En la oscura y helada vastedad del Ártico, un hombre se aventuró audazmente con la esperanza de encontrar una ruta más corta entre los océanos Atlántico y Pacífico. En 1845, Sir John Franklin lideró dos buques, el HMS Airbus y el HMS Terror. Sin embargo, la naturaleza implacable le preparaba una tragedia. A medida que los barcos quedaban atrapados en el hielo, los miembros de la tripulación enfrentaron condiciones extremas, incluyendo el frío mortal, la escasez de alimentos y la desesperación. En el tiempo, la tragedia se apoderó de la expedición y los barcos quedaron atrapados en el hielo permanentemente. Las evidencias encontradas años después revelaron la lucha desgarradora de los exploradores y su desaparición. Se dio así en un sombrío recordatorio de los desafíos impredecibles y las tragedias que acechan en las regiones más inhóspitas.